A los gatos les encanta comer y la carne, el pescado y, por supuesto, las golosinas ocupan un lugar destacado en el menú. Pero las croquetas, entre otras cosas, tiene fama de no ser la mejor opción cuando se trata de una dieta para gatos adecuada a su especie y saludable. Sin embargo, hay cosas mucho más dañinas que este alimento. En el siguiente video podrás descubrir cuáles son. Número 1. Croquetas especialmente baratas. Sigamos con la comida seca por ahora. Puede ser que no tenga la mejor reputación, pero esto no siempre está justificado. Si eliges un alimento seco de alta calidad, rico en carne, pescado y todos los nutrientes y minerales importantes y evitas en lo posible los cereales, no hay nada malo en esta dieta. Sin embargo, se recomienda tener cuidado con los alimentos secos de baja calidad. Por cierto, esto no se caracteriza necesariamente por un precio bajo, sino por los ingredientes correspondientes. Uno de ellos es, sin duda, el grano, que no tiene cabida en la comida para gatos, pero que puede encontrarse en grandes cantidades en la comida barata. Los cereales no pueden ser digeridos por los gatos y pueden provocar alergias, intolerancias alimentarias y problemas digestivos. Además de los cereales, los alimentos de baja calidad pueden contener aromatizantes y aditivos artificiales o azúcar, que tampoco ayudan a mantener la salud de tu gato. Número 2. Bocadillos humanos. ¿Qué sería la vida sin golosinas como las papas fritas, el chocolate, el helado, los gomitas y demás? Todos sabemos que, aunque son deliciosos, no son necesariamente buenos para una figura esbelta. Lo que no es saludable para nosotros en exceso es altamente peligroso para los gatos, incluso en pequeñas dosis. Esto es especialmente cierto para todos los dulces que contienen chocolate. El chocolate contiene teobromina, que en el peor de los casos puede provocar un paro cardíaco en los gatos. Dependiendo del gato y de su peso, incluso la cantidad más pequeña puede poner en peligro su vida. Además, el chocolate no tiene cabida en el menú de un gato, al igual que las patatas fritas, los helados y las gomitas. Porque estos no solo contienen sal y especias, sino también mucho azúcar y aditivos artificiales. Todos ellos son cosas que el organismo del gato no tolera bien y que, además, también pueden hacer que la línea sea más redonda. Número 3. Café y alcohol. Sigamos con los alimentos y los estimulantes que también pueden perjudicarnos en dosis altas. Ni el café ni el alcohol deberían encontrarse cerca de los gatos, y mucho menos ofrecérselos como un buen cambio. Una vez más, estas bebidas contienen sustancias que tal vez no causen la muerte inmediata, pero que incluso en pequeñas cantidades pueden causar graves daños a la salud a largo plazo. Además, el alcohol, en particular, tiene la costumbre de marearse y, en consecuencia, supone un alto riesgo de lesiones para los gatos que están constantemente saltando y haciendo equilibrios. Número 4. Cuenco de agua vacío. Beber es tan importante para los gatos como comer, si no más. Los gatos de peso normal que pesan 4 kilos deben beber unos 280 mililitros de agua al día, y por supuesto lo más fresca posible. Dado que nuestros gatos no beben esta cantidad de una sola vez, sino con frecuencia hasta 20 veces al día en pequeños sorbos, el cuenco de agua tiene que estar siempre lleno. Si no está lleno a largo plazo, tu gatito tendrá un serio problema. La deshidratación puede causar daños en los órganos, incluidos los riñones. Esto, a su vez, puede provocar una intoxicación, ya que las sustancias tóxicas no pueden ser drenadas de la sangre a la orina y, por tanto, eliminadas del organismo. Por lo tanto, es obligatorio disponer de un cuenco de agua lleno o incluso de un bebedero para que tu gato tenga una vida larga, feliz y, sobre todo, sana. Esto es aún más cierto si la principal fuente de alimentos son las croquetas. Número 5. Sobrepeso severo. Como sabes, a nuestros gatos les encanta comer. A algunos les gusta más la comida que dormir o jugar, muy a su pesar. El resultado es que acumulan rápidamente unos cuantos gramos y su peso se dispara rápidamente hacia la obesidad. Independientemente de que tu gatito sea un gato doméstico normal o un gato de raza grande que a veces pesa unos cuantos kilos más, todos tienen un determinado peso ideal. Puedes reconocer el sobrepeso, entre otras cosas, cuando los contornos del gato ya no muestran líneas claras a vista de pájaro. En este caso, es posible que solo puedas adivinar las costillas, ya que solo se pueden palpar con un poco de presión. El sobrepeso es peligroso, no tiene mucho que ver con estar guapo. Conduce a problemas articulares y, a menudo, a daños en los órganos o a la degeneración grasa de los mismos. Y esto, a su vez, afecta, entre otras cosas, a la respiración y al suministro de oxígeno del organismo del gato. De hecho, los gatos que padecen obesidad tienen una esperanza de vida significativamente inferior a la de los gatos que mantienen un peso normal y saludable. Número 6. Fumar en casa. Fumar puede ser mortal. Casi todos los paquetes de cigarrillos nos lo enseñan de forma bastante clara desde hace años. Si eres una de esas personas que se entregan a este vicio, también puede perjudicar a tu gato. Este es el caso si fumas en tu departamento y, por lo tanto, en las inmediaciones de tu gato. Tu gato se convierte en un fumador pasivo, lo que, como sabemos hoy en día, puede ser tan peligroso como fumar tú mismo. En consecuencia, un gato expuesto al humo de los cigarrillos también puede desarrollar cáncer de pulmón. Y los vasos sanguíneos y los demás órganos respiratorios también sufren las consecuencias de las sustancias que contiene el humo. Número 7. Infestación por parásitos. No solo los gatos de exterior pueden estar infestados de estas molestas bestias. Los de interior también pueden convertirse en huéspedes de garrapatas, pulgas y demás. Desgraciadamente, uno de estos parásitos no tarda mucho tiempo en acomodarse en ti y luego cambiar de huésped en tu casa. Especialmente en los periodos de mayor incidencia de parásitos, es necesario realizar una estrecha observación y, en su caso, un tratamiento. Por supuesto, esto es especialmente cierto para los gatos de exterior y sobre todo durante la temporada de garrapatas, que desgraciadamente es cada vez más larga debido al cambio climático. Dado que las garrapatas pueden causar enfermedades graves, merece la pena revisar a tu gato de exterior todos los días. Por ejemplo, durante el ritual de mimos nocturno en el sofá. Número 8. Ser gato de exterior. Gato de exterior o de interior. ¿Qué es mejor? No cabe duda de que las opiniones están divididas sobre esta cuestión. Por ejemplo, puedes haber decidido que es mejor mantener a tu gato dentro de casa, mientras que otra persona considera que no hay alternativa a la vida en el exterior. Hay argumentos a favor y en contra de estas variantes. Sí, la itinerancia libre es más natural para los gatos, les anima a moverse, a cazar y a recoger nuevas impresiones. Sin embargo, la itinerancia libre también tiene sus propios peligros y, por desgracia, dependiendo de dónde vivas, hay bastantes. Los parásitos son el menor riesgo. Mucho más peligrosos son los ladrones de gatos, la gente que pone cebos envenenados, los coches y los cazadores. Por cierto, no estamos diciendo que mantener a los gatos en el exterior sea peor que mantenerlos en el interior. Sin embargo, es un hecho probado que la esperanza de vida media de los gatos de exterior es inferior a la de los de interior y que el atropello o el robo son, por desgracia, peligros reales para los gatos. Número 9. Un departamento enmohecido. Especialmente en invierno, puede convertirse en un verdadero problema en el departamento. Los temidos puntos negros en la pared, por lo demás blanca, lo hacen evidente. Molde. Es temido y odiado y con razón. Porque las diminutas esporas y los hongos no solo son antiestéticos a la vista, sino también realmente peligrosos. Ocupan nuestras vías respiratorias y pueden provocar asma y otras enfermedades respiratorias. Lo que puede ser arriesgado para nosotros, los humanos, también puede serlo para nuestros gatos, especialmente si existe una predisposición genética a, o por ejemplo, el asma felina. Si un gato está permanentemente expuesto al moho, pueden producirse graves enfermedades de los pulmones y los bronquios, que no deben subestimarse en ningún caso. Número 10. Falta de ejercicio. Los gatos mayores, en particular, tienden a ser un poco más tranquilos. Esto significa que el ejercicio no está necesariamente en la lista de prioridades. Por supuesto, si tu gato es un poco Garfield, esto supone uno o dos riesgos para la salud. Al fin y al cabo, con poco ejercicio, el metabolismo será más lento. Con la misma cantidad de comida que cuando hay más actividad, tarde o temprano se desarrollará el problema de peso mencionado anteriormente. Como dice el refrán, una piedra que rueda no recoge el musgo, y esto también es cierto para los gatos. Los músculos se rompen y las articulaciones pierden flexibilidad y empiezan a doler. Un poco de motivación extra con el juguete adecuado nunca viene mal a un gato mayor. Hablando de gatos mayores, ¿cómo se puede saber, y no hablamos de la edad en números, que un gato está envejeciendo? Haz clic en la imagen de la izquierda para descubrirlo en nuestro video. Y si quieres saber qué tipo de prueba de amor muestran los gatos solo a muy pocas personas, haz clic en la imagen de la derecha para descubrir en nuestro video si eres una de ellas.